En un caso de venta, yo no he servido jardín, yo llevo años trabajando en salud de las familias, como de antes, en un caso de apartamento que yo uso, estoy por otro, en la calle, 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 en la calle. Aquí, desde allá, hay una casa, en la calle, un baile, que quiero encontrar el baile, La primera es tener un precio muy barato, la más barata, pero es la más complicada de todo. Para que un banco le preste, tiene que ser un ciudadano residente, tiene que ganar, además de que se terminara el año pasado, y tiene que tener un puntaje en el año de 620. Estos son estos requisitos, que fue consumir un préstamo por un banco, a un 4.5% al año, un morgue de 100 mil, se va pagando normalmente 700 dólares al mes, un morgue de 150 mil, se va pagando 1.100 dólares al mes. Es un hijo de los 30 años, nunca la ha cambiado. Siempre ha pagado el mismo. En el primer año, en el primer año, en el primer año, en el galón de leche, va a costar 5 mil dólares. El morgue de 100 mil, nunca la ha cambiado. Otra forma de clicar es que los alimentos que están activados. A veces los bancos también prestan con un 20 o un 30% de alta en la casa. En la casa de Alesiano, tendría que ponerse 30 o 40 mil dólares. Esto se interesa un poquito más alto. Y la única condición es tener el 30 o el 40% del valor de la casa. No existe más condición. Y la tercera forma es que no existe otra forma de conseguirlo. No existe otra forma, otro medio de conseguir el caso. Aquí se consigue el estar de conseguirlo en los cuartos, los bancos, los garajes. No existe otra forma. Otra de las cosas que usted tiene que hacer es que nosotros alivés de bosque terrenos. Tenemos terrenos en lotes. Tenemos terrenos en esquina. Tenemos terrenos en un cuarto de aque, en un cuadrado, 8 y 3, en un punto de vista de largo. Estos terrenos los tenemos de 6, 7, 8, 9 y 10. Y 11, 12 y 13 en tu historia. También tenemos terrenos en navio. Gracias. 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 Gracias.